El presidente Guillermo Lazo entregó en la Asamblea el proyecto de reformas constitucionales para posibilitar la intervención de las Fuerzas Armadas en la unión con la Policía en el combate al crimen organizado. El presidente de la República ingresó a la Asamblea Nacional y ahí estaban cientos de personas que llegaron de varios puntos del país. Fue al Parlamento a entregar un proyecto de reforma a la Constitución para permitir que los militares se sumen al trabajo de la Policía Nacional. En apoyo a la Policía Nacional para luchar contra las mafias, el crimen organizado, el narcotráfico y la delincuencia común. Día tras día mueren en el Ecuador muchos ciudadanos y no son simplemente una estadística. Son padres de familia, son madres de familia, son hijos, inclusive niños que los utilizan de escudo. Son seres humanos por los que su familia llora porque siente su ausencia. Pidió a los legisladores que se reivindiquen con el país. La Asamblea Nacional no le puede dar las espaldas a miles de ciudadanos que se ven atemorizados al ver en riesgo su seguridad y la paz de sus familias. La Asamblea puede ofrecer una solución permanente y duradera en el combate contra las drogas. Llegamos todos aquí con la esperanza de que esta Asamblea tenga la oportunidad de reivindicarse con el pueblo ecuatoriano. Es momento de que esta Asamblea nacional se defina. ¿Están del lado de los ciudadanos o del lado de los criminales y de la violencia? Es momento de definiciones. Yo me pregunto, ¿de qué lado están ustedes? ¿De qué lado está la Asamblea Nacional? Los invitó a hacer un aporte en la lucha contra el narcotráfico, la delincuencia y lo que denominó la narcopolítica. Esperamos poder deponer los intereses políticos, partidistas y personales para privilegiar la seguridad y la paz de la familia ecuatoriana. Necesitamos esta herramienta para dar seguridad y tranquilidad. El apoyo de las fuerzas armadas es vital en la lucha contra los violentos, contra los narcos, contra los delincuentes, contra los mafiosos e inclusive en contra de la narcopolítica en el Ecuador. Los violentos no nos van a callar, los violentos no nos van a callar y no nos van a ganar esta batalla. Esta batalla la va a ganar el pueblo ecuatoriano. Luego del discurso, el presidente Guillermo Lazo firmó el decreto que da luz verde al trámite de la reforma parcial. Fue hasta la puerta del salón Nela Martínez. Ahí estaba el presidente del parlamento. A él le entregó el documento. Los invito a deponer intereses políticos, partidistas y personales para urgentemente dar trámite a esta reforma. Tenga la certeza que dentro de los plazos que establece y prevé la ley y la constitución, vamos a dar trámite a esta enmienda constitucional que ha dispuesto la Corte Constitucional. El jefe de Estado salió de la Asamblea y Virgilio Saquizela explicó qué plazos deberán cumplir para cerrar el trámite de la reforma. Luego del primer debate, la ley establece que en no menos de 90 días podrá ser el segundo debate. El secretario de Seguridad, Diego Ordóñez, explicó que la reforma permite que los militares ayuden a la Policía Nacional sin necesidad de que exista un estado de excepción. No podemos estar de estado en excepción de estado en excepción y eso significa que las Fuerzas Armadas sin necesidad de esa declaratoria de estado de excepción puedan acudir en apoyo de la Policía Nacional para recuperar el orden público ciudadano dentro de las cárceles y frente a amenazas que superen la capacidad de la policía. El Consejo de Administración de la Legislatura calificará el proyecto y lo enviará a la Comisión de Enmiendas de la Asamblea Nacional para que empiece el análisis. Cristian Hidalgo, TC Televisión.